¡Hora! A mí me apoyó el pueblo chileno, eso lo voy a decir siempre y nunca me cansaré de decirlo. No hubo ningún otro tipo de apoyo aquí, más que el pueblo chileno. Ustedes vienen del año pasado, haciendo rifas desde noviembre. Sí, desde noviembre, como tú dices, hicimos muchos beneficios como lo han hecho muchos otros chilenos. Vendiendo milcaos, como somos del sur, empanaditas. Muchos beneficios, pero era imposible juntar esa cantidad de dinero haciendo ese tipo de beneficios. Y el desgaste era mucho igual. ¿Cómo fue que tomaron la decisión de caminar desde Ancud hasta el Palacio de la Moneda? ¿Cómo fue? Dijiste, voy a caminar por Chile. Esa fue idea de Marcos. Marcos me llamó un día con esta idea para visibilizar, esa era la idea principal en realidad, visibilizar la distrofia muscular de Duchamp, que era una enfermedad abandonada aquí en Chile. Y que el extranjero tenía opción de tratamiento y aquí no veíamos ningún avance. Y yo como necesitaba recolectar el dinero para Tommy y no me iba bien con los bingos ni las rifas, o sea, sí me iba bien, pero el monte era tan alto. Yo lo llamé y nos complementamos, complementamos las ideas. La caminata parte aquí, en Vicente y Lucas, la caminata parte por ellos. Porque necesitábamos la esperanza y veíamos que estaba todo afuera, pero nada llegaba. Ellos son el motor de esta caminata. Toda la cruzada parte con... ¿Perdón? Toda la caminata, todo parte con ellos. Sí, sí, la idea parte por mis hijos. Yo desde 2018 que tengo el diagnóstico de ellos y estuvimos siempre esperando este medicamento, el edidis. Parte por un papá. Yo soy papá de la... de GML, los Conduchén. Y mi amor por ellos me llevó a hacer esto. Ese es el punto inicio de esto. ¿Qué esperan del Palacio? ¿Qué esperan del presidente Boric? ¿Qué esperan del presidente Boric? Llevamos una propuesta que yo creo que él debiese acoger. Porque también formó parte en algún momento de sus propios ideales. ¿Y en tu caso, Camila, qué esperas del presidente en esta reunión que tienen? Espero que se dé el tiempo de recibirnos a ambos. Y escucharnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablábamos entonces. Ahí ya lo veían en vivo. Nosotros vamos camino al Palacio de la Moneda. Acá entonces con esta caminata que les decíamos. Comenzó en Ancud a finales de abril. Para reunir 3.500 millones de pesos que fueron reunidos para el tratamiento de Tomás. Un pequeño que tiene esta distrofia muscular de Duchenne. Son 800 niños que lo tienen en nuestro país. Y hay que recordar que esta no es la única caminata. Otro papá viene desde Arica también. También necesita el dinero para su hijo. Y así muchos padres entonces que han hecho distintas iniciativas para poder conseguir el tratamiento para sus niños. Ellos llevan una propuesta, dicen al presidente Gabriel Boric, una de las solicitudes, por ejemplo, es que esto pudiera ser cubierto por la ley Ricard de Soto. Ya, ha sido un periplo bien largo, importante el que ha llevado adelante esta familia, abriéndole esperanzas a otras en el sentido de poder llegar a esta meta que era tan ambiciosa. Los 3.500 millones de pesos que ellos necesitaban, lo superaron incluso un poquitito más, 3.600 y fracción. Pero también lo que han dicho ellos respecto de la reunión que van a tener con el presidente Gabriel Boric es que ya no es pensando en su hijo, sino pensando en otros niños que están en esta situación. Hay un padre que camina desde Arica, otro desde Antofagasta. Hay personas que tienen otras enfermedades raras que muchas veces se sienten bien desamparados desde el Estado. Y hay una propuesta que se ha estado preparando de esto con la Federación Chilena de Enfermedades Raras que va a llegar en las manos de Camila, la mamá del pequeñito Tomás, hasta las manos del presidente Gabriel Boric. Esperemos que eso sea acogido, atendido, en virtud de tantos otros casos que están esperando y que a lo mejor no han tenido la misma recepción. Porque el despliegue además de estos papás ha sido bien increíble, todo lo que han hecho, esto de ir caminando, con la rudeza además muchas veces del tiempo, de sistemas frontales que los agarraron en camino. Pero además con mucha, mucha solidaridad que se ha ido expresando en este caso. Así que nos vamos a quedar atentos, Pame, a la reunión con el presidente. Muchas gracias y ahí a descansar cuando se pueda porque vienen en una caminata bien extenuante a esta hora de la mañana. Sí, una tremenda campaña porque viene desde Chiloé, o sea de algo que no está ni siquiera cerca, que uno lo recorre en avión, Chiloé con Santiago, pero hoy día ella ha demostrado una resiliencia, una capacidad de luchar por su hijo, por otros niños. Vamos a ver cómo le va a la una de la tarde con el presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda. Ella dice, esto ya no es por mi hijo porque yo estoy lista, ya junté la plata, vamos con el remedio, se va a comprar. Pero hay muchas personas que también tienen esta misma enfermedad y también otras enfermedades raras que no están cubiertas por la ley Ricarte Sote, que fue un aporte en su minuto, que incorporó muchas enfermedades, pero hay otras tantas que no están y que son de un acceso muy, pero muy costoso a los medicamentos. Así que bien por ella, ha puesto en jaque de alguna manera también el sistema de salud. El Ministerio de Salud también tendrá que sacar algunas recomendaciones, lecciones sobre este caso y ver cómo se puede implementar a futuro, ojalá como una política pública para que no haya más Camila Gómez, para que no haya más papás que tengan que hacer esto. Caminar, caminar y caminar para juntar plata, lo que me queda como esperanza, Carla, es que Chile se puso una vez más con esta campaña solidaria. Era un montón de plata, varios millones de dólares, pero finalmente se pudieron juntar.